Uruguay es un país de inmigrantes. Uruguay nunca va a ser un muro, ni Uruguay va a tomar leyes que impidan el ingreso de inmigrantes a mi país. En mi país se dice que en lugar de hacer muros entre los países y los pueblos hay que hacer puentes. Como presidente latinoamericano, considero que el decreto migratorio de Donald Trump... Es terrible, es un retroceso. Un país de inmigrantes como es Estados Unidos, borrar de un plumazo su historia es triste. La lucha contra el narcotráfico, confrontando como se está confrontando con él en todo el mundo, no ha dado resultado. Al contrario, ha dado resultados negativos. Hay que buscar algunos otros caminos para poder enfrentar esta plaga que tiene la humanidad. Ahora, yo no me puedo despojar de mi condición de médico. No hay que consumir drogas, ni marihuana, ni ninguna droga. No hay que fumar ni tabaco, ni marihuana, ni ninguna droga. Y hay que insistir mucho en el tema educativo con los niños y las niñas desde temprana edad. Porque pueden caer rápidamente en las garras de una feroz patología que sufre la humanidad como es la drogadicción. Y hay que ayudar a los drogadictos también a que salgan de esa condición. Sin embargo, ¿cuándo veremos la implementación? ¿Cuándo los uruguayos que sí deciden consumir, en este caso marihuana, van a poder acceder a las farmacias? Es complejo, pero se ha avanzado mucho en Uruguay. Yo creo que en el correr de este año, sobre mitad de año, vamos a estar en condiciones de aplicar en su totalidad la ley.